¡Hola bebés de luz! En este video les voy a enseñar cómo dibujar runas correctamente y también les voy a enseñar algunas runas. Estas me las estuvieron pidiendo en mi Instagram, así que si quieres tú alguna runa en específico, ve, escríbeme un mensajito ahí o déjame lo aquí abajito en los comentarios y yo hago un siguiente video en donde te haga una runa específica para lo que necesiten. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a comerciar. Hace algunos ayeres hice un video de runas, les expliqué qué son, para qué sirven, cómo se activan, ahí está todo el contexto. Entonces, si no has visto ese video, te voy a dejar el link aquí abajito por si no sabes qué rollo, porque en este video solo voy a dibujar runas y te voy a explicar para qué sirven, pero no te voy a decir cómo se activan y todo el rollo. Entonces, si no lo has visto, es importante que lo veas para que sepas qué rollo, porque si no vas a decir, mele, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a empezar. Y bueno, vamos a comenzar platicándoles cómo se trazan correctamente las runas, porque es algo que vi mucho, que tenían duda en ese video que hice. Entonces, que si se hace en la mano izquierda, que en la derecha, que si para arriba, que si para abajo. Entonces, bueno, grábense. Importante, los sigilos siempre se empiezan a trazar de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Entonces, aquí en pantalla ya lo van a estar viendo. Igual en los otros sigilos yo les voy a enseñar cómo se hace para que no tengan duda, pero siempre se inicia de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿ok? Los sigilos siempre se hacen con, pues, una tinta roja, pero si tú no tienes tinta roja no te preocupes tampoco si no la puedes conseguir o algo, no pasa nada, no te frustres con eso. Recuerda que al final las runas ya son muy poderosas por sí mismas y después tú también le estás dando tu energía, tu concentración, tu fe. Entonces, un color no va a ser la diferencia, claro que es muy poderoso, pero recuerda que al final tú creas tu propia realidad. Entonces, no te frustres así que no, si no es tal cual así, no me va a funcionar. O sea, no te preocupes, tú eres el que le das la energía, recuérdalo siempre. Te vuelvo a recordar, color rojito y, pues, aquí facilito de abajo hacia arriba hacemos nuestro palito y de ahí mismo corremos hacia abajo sin soltar, pues, el trazo. Le damos la vuelta y igual de izquierda a derecha hacemos el trazo en diagonal hacia arriba. Igual puedes tomarle captura de pantalla, aquí ya te estoy dejando las anotaciones de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, para que no se te olviden si tú tienes por ahí algún librito de magia o si tienes algunos apuntes o cosas importantes, pues, por ahí que quieras guardarlo. Yo te anoté esto para que facilito le puedas tomar captura y lo puedas utilizar por si se te olvida. Otro dato súper importante, en la mano izquierda o en la pierna izquierda o en el lado izquierdo se dibuja cuando necesitas dinero, trabajo, protección, que te traten mejor, que te valoren lo que quieras, pero cuando es como algo directo hacia ti. Pero cuando tú quieres influenciar sobre otra persona se dibuja en el lado derecho. Por ejemplo, si tú quieres que otra persona te busque, que otra persona te valore, que otra persona te quiera, algo que tenga que ver con influenciar en otra persona va a ser el lado derecho. Por cierto, te tengo chismecito. En Instagram subí un reel en donde te enseño cómo activar una runa del amor con un pequeño ritualito. Entonces, pues, está bueno por si quieres que alguien regrese contigo. Así que es otra razón por la cual se llenó. Y bueno, ahora sí vamos a una runa del dinero. No te compliques si no te queda perfecta. Yo aquí en mi iPad, pues, estoy utilizando una aplicación que me ayuda a hacer los trazos como que más bonitos y aún así no los estoy haciendo perfectos. Entonces, no te compliques si no te quedan perfectísimos. No creas de que, ay, no, no la hice así, que al mismo ángulo, al mismo lado no me va a funcionar. Claro que no, claro que funcionan. Entonces, tú no te preocupes por esto. Y pues, bueno, esta es la runa del dinero. Ahora vamos con otra runa muy poderosa. Esta nos va a servir para la abundancia, el dinero y el éxito. Entonces, comenzamos trazando igual de abajo hacia arriba de esta manera. Recuerda que si quieres alguna runa en específico, no dudes en pedírmela. Aquí en este video les voy a poner como las más pedidas, las más básicas del amor, del dinero, de la abundancia, de la concentración. Entonces, pues, si tú quieres una que digas, sabes qué, Meli, necesito esto en mi vida, pues mándame mensajito y yo con mucho gusto te la hago. Y pues, listo. Ya nomás ponemos al final del círculo y ya queda nuestra runa del éxito. Hay muchas runas que tienen varios propósitos. Entonces, por ejemplo, si tú ves de que hay runa del éxito y no se parece a alguna de la que te estoy poniendo, no te preocupes. Hay runas, pues, que sirven también para el éxito, o sea, no hay solo como una universal para el éxito. Pueden haber varias runas para el éxito. Entonces, por ejemplo, aquí yo te estoy dejando dos. Por si la primera que hice se te hace muy complicada, aquí te dejo otra más sencillita de hacer. Utiliza la que tú quieras, pero entonces, si ves de que hay, no, esta runa es para el amor, esta para la atracción, pero las que ves son diferentes, no te preocupes. Si funcionan, simplemente, pues, hay runas para todo. Bueno, la siguiente es una runa de protección. Ya está trazada, pero igual por arriba la estoy pasando con otro color para que estés más seguro de cómo se traza. Y bueno, esta es la última runa que les voy a enseñar el día de hoy. Esta runa sirve para la concentración y pensar más rápidamente. Es ideal para si estás estudiando o si vas a hacer en un examen, puedes anotártela en tu mano o en un papelito. Y pues bueno, esta runa ya está hecha, pero igual la estoy pintando a un lado para que veas cómo se traza correctamente. Les tengo un bonos extra. Esta runa es para que si tú sientes que hay una persona que te envidia mucho o que hay gente que no le gusta ver tu éxito, como que no le gusta verte triunfar. Bueno, pues esta runa es para que se le rebote toda la mala vibra. O sea, a todas las personas que te sienten mal, que te tengan envidia, se les va a regresar todo eso que te des sienten. Bien, esta runa se dibuja en la mano derecha y te la voy a dejar en mi Instagram seguida. Ya sabes, más runas, códigos sagrados, todas estas cosas que nos ayudan en nuestro despertar espiritual. Y pues te espero por allí. También el link está aquí abajito. Espero que este video les haya gustado, se vienen videos muy buenos. Y también si tú quieres algún tema en específico, ya sabes, con confianza me lo puedes dejar aquí abajito. O mandarme un mensaje en mi Instagram y con mucho gusto lo hacemos. También si quieres alguna runa, algún código sagrado en específico para ti, hay con confianza un mensajito y ahí estamos. Y pues nada, les mando muchos abrazos de luz. Ya casi somos 100 mil seguidores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando mucha buena vibra y que todo lo bonito que me decían se les regrese multiplicado. Bye y besos.